Música Y ese tozo lo tenía que hacer andando y que templo y que hierro tendré yo en mi cuerpo. Música Yo y mi hermano corré rurandas y unas piedras para hacer tapias para hacer añato. Y ya le di con mi hermano y mi padre me dice, se ha acabado de sacar aquí por acá. Yo me voy ahora mismo y no me rompí nada más. Música Venía y había aquellos rames, pasaba allá en Macheño, que allí dormiría alguna noche. Sí, allí dormía. Claro. A las tapadas dormía. Sí, llegaba allá. A las tapadas, sí. Si llegaba por allá, ahí iba también a Steve. ¿Hasta la Junquera después que llegaba? Sí, 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 llegaba allá. Sí, sí, llegaba allá. Música Es la vida que había entonces. Y también se vivía, ¿sabes? Sí. Entonces se cantaba la gente y en la rica que había, al menos 15 mozas de baile, vivía la gente. Más que ahora. Porque ahora, como está la vida, no lo siente cantar a nadie. Música 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 Gracias.